hola amigos qué tal buenos días cómo están bienvenidos a un vídeo más de aquí de la tiendita de madrid como siempre es un gusto saludarte es un gusto este poder hacer este contenido para ti y la pregunta del día de hoy es el si el cliente siempre tiene la razón porque amigos porque te hago esta pregunta el cliente siempre tienen la razón es algo complicado para nosotros como negociantes en el rango que sea ya sea que este que sean siempre diferentes negocios ya sea de verdura ya sea de este d pues de ropa de artículos o gente así que tiene puestos en la calle sobre la avenida porque pues siempre no siempre este pero me que me está marcando un proveedor está marcando parece que el de bimbo voy a ir a ver ya regresamos amigos pues no no era bimbo era al pura era el el de al pura que hoy le toca visita y este y pues tuvimos que comprar esto mire te muestro de rapidito que compramos compré dos yogures de al litro compré 10 lechitas de estas que por cierto ya subieron a 11 pesos las lechitas chiquitas naturales compré 6 frutales de al litro y compré 15 yogures compré 15 yogures y 10 este cremas de acuerdo esto por lo que ahorita y atraer que este porque es lo que más me tomas vendo y se me mueve más rápido y había tenido un problema con el de al pura porque el chico que me marcaba no sé qué ha pasado con él no me había estado marcando él me parece que el miércoles encontré al señor o el sábado al que si trae el camión de al pura y le comenté me dijo que sin problema me marcaba y mire ahorita aprovechamos y ya ya este ahorita hicimos una adquisición que no sé dónde dejé ahorita la nota ahorita la buscamos este pero si ahorita nos vamos a gastar 521 pesos en estas en estas cositas se las voy a mostrar en esto vamos a gastarnos ahorita 521 pesos fue el primer gasto del día de hoy pues volviendo a nuestra pregunta volviendo a nuestro tema de hoy de que este como comerciantes tenemos que lidiar con varios este clientes de diferentes en el negocio que tengas siempre tenemos que lidiar con clientes y la pregunta es el cliente siempre tiene la razón yo se los hago porque este te ha pasado a ti que en tu tienda quieran llegar a mandar a a este a mandar tu tienda o a poner el precio o a cuestionar tu producto a mí me pasaron dos cosas esta semana y este y si se me hizo un poco como molesto por eso saco este tema para que platiquemos todos nuestras experiencias que hemos vivido en las tiendas el primer tema fue que todos sabemos que en todos lados nos están cobrando las bolsas las bolsas de estas estas bolsas tú quieres una bolsa te la cobre estas bolsas yo tengo que meter a estas bolsas para el pan porque vienen por el pan y en serio amigos yo ya les puse aquí el letrero que traigan su bolsa o traigan su traste porque pues son vecinos fácilmente este lo pueden traer pero si no lo quieren traer van a pagar un peso por esta bolsa ¿entienden? porque a nosotros no nos la regalan ya todos sabemos que este material ha subido demasiado está por lo solo está muy caro y pues tenemos que pues no lo podemos regalar ¿qué más quisiera uno? obsequiarles la bolsa pero no no este yo yo no les obsequio bolsa para para llevar sus cosas si pueden llevárselas así que se las lleven viven cerca son vecinos porque también hay que cuidar el planeta son dos cuestiones cuidar que nuestro medio ambiente y dos ya está carísimo no podemos estar regalando las bolsas pues resulta que este como les comento yo acomodo las bolsas ahí para el pan este porque no traen su bolsa la mayoría no traen su bolsa ya cuando llegan aquí o o vienen por leche o vienen por otra cosa ven el pan se les antoja pues se lleva la bolsa pues resulta que este que una vecina este una vecina o no vino en la noche por su este ay ya no sirvió mi marcador ya me iba a poner a marcar en lo que estaba yo aquí platicando con ustedes este vino en la noche por su panecito vino por su panecito y este y se llevaron cinco piezas yo doy a ocho piezos a ocho pesos la pieza de pan y al momento de que le hago la cuenta le digo son cuarenta y uno y me contesta su esposo ¿a poco ya cobras la bolsa? y le contesté sí luego siempre he cobrado la bolsa dice uy ya te pareces a las panaderías que cobran la bolsa y cobran todo y yo sí le contesté pues es que a mí no me la regalan le digo y ya está caro dice no pues no le pierden ¿verdad? pues yo me quedé callada ¿no? había una vecina aquí había una vecina aquí platicando conmigo ese día y pues nada pues por respeto nos quedamos callados y y sí le le comenté pues ¿por qué crees que puse mi letrero? ¿no? para evitarme ese tipo de de cosas y pues ya agarró y se fue ¿no? se fue hasta se fue enojado yo noté que se fue enojado su esposa no me dijo nada ¿eh? su esposa se quedó callada pero sí a ver esa fue una cuestión quieren que que nosotros les regalemos las cosas pero van a un supermercado y hasta compran las bolsas que ni duran que se rompen y ahí no dicen nada amigos siempre no sé por qué siempre vamos con el marchante o los que tienen su puestecito y siempre andamos regateando yo no entiendo por qué somos así y a los centros comerciales grandes nunca nunca nos quejamos así nos den esto en 45 50 pesos si lo queremos y se nos antoja no lo llevamos ay nos cobran la bolsa porque ya no dan bolsas ¿eh? si se dan cuenta en ese tipo de lugares ya no dan bolsa ya te tienes que llevar tú tu bolsa o ¿qué hicieron? sacaron sus bolsas verdes grandotas para que tú adquieras y compres y este y ellos no le pierdan pero aquí vienen y nos cuestionan porque nosotros les cobramos la bolsa si se me hizo un poco injusto se me hizo un poco molesto y me aguanté por eso es que yo te pregunto a ti el cliente siempre tiene la razón no amigo no siempre porque ellos no están yo siento que yo en la persona les digo que no no sé tú cómo lo ves no sé a ti qué te ha pasado en tu tienda ¿te ha pasado algo así en la tienda? que te cuestionen ¿por qué subes esto? o ¿por qué la bolsa? o que quieran casi casi que les regales el producto también me pasó algo ayer domingo estaba yo este bañando a mi hija y pues yo en ratitos que no llega la gente hago cosas ¿no? adelanto cosas y estaba yo bañando a mi hija y pues como si ustedes saben que la reja rechina la reja rechina y pues es el timbre de la tienda ¿no? este resulta que pues yo estaba bañando a la niña se oyó cuando se abrió vino un cliente y este pues vino compró y todos se llevó una red de dos este por cierto se llevó la red de dos y este y después me subo me baño estoy bañando a mi hija oigo otra vez la puerta vuelvo a bajar era el mismo cliente pero traía su red de dos se fue al refrigerador agarró una red de tres y viene dice ¿cuánto es? yo dije ah ya me va a comprar otra red ¿no? pues no le digo ¿cómo que cuánto es? ¿cuánto falta para esto? es que me dijeron que la viniera a cambiar y yo me quedé así de ¿perdón? sí dice es que me mandaron a que cambiara por la de tres le digo sí pero me tienes que preguntar digo ¿qué tal si no te la quiero cambiar? pues también me dijeron que la viniera a cambiar le dije pues sí pero es mi negocio es mi tienda y yo sé si te la cambio o no te la cambio y pues ya este miren es un cliente ¿no? o sea ni siquiera su mamá su mamá es mi clienta él viene de vez en cuando a visitarla y pues se me hizo mala onda porque yo digo oye pues antes de tú llegar y mover y deshacer oiga este ¿qué creen? me equivoqué este ¿me puede cambiar mejor por la de tres? porque si está bien que nosotros este les estemos ofreciendo un servicio pero pues tampoco van a llegar a mandar y hacer lo que se les plazca aquí en la tienda ¿me entienden? o sea y luego es uno que viene allá cada cada que quiere y este y fue algo molesto y y si dije voy a tocar este tema porque es algo muy importante cuando dices pues es mi negocio yo sabré si sí o no lo cambio yo le dije yo sí le comenté le dije imagínate que no te lo hubiera cambiado ¿qué hubieras hecho? y ya nada más se me quedó viendo pero sí sí me molestó esa actitud que tomó bien bregona de ay pues tengo mi red este acá muevo hago deshago y vengo ¿y cuánto es esto? yo así y si le comenté ay yo pensé que te ibas a llevar hasta otra me dijo no nada más la vine a cambiar le dije pues se pregunta antes este ustedes ¿cómo ven amigos? ¿hice bien o hice mal? ¿actúe bien o actúe mal? porque pues al final de cuentas el negocio es de nosotros es como si uno va a sus casas y les dice oye pues vengo y hago esto ¿no? llego bien chicho y pues que me mandaron a no sé a dejar mi basura aquí a tu patio ¿no? acá pues yo digo que hay un cierto respeto hay que respetar y pues son clientes sí pero pues al final de cuentas deben de respetar que pues el negocio es de nosotros o tú o tú ¿qué piensas amigo? ¿tú qué opinas? coméntame ¿te ha pasado este tipo de situaciones? ¿has vivido este tipo de situaciones en tu tienda? ¿qué has sentido? si te da coraje a mí sí me dio mucho coraje con lo de la bolsa pues no tanto porque digo bueno se tienen que acostumbrar habrá hecho su coraje ese día y se habrá molestado porque se la cobró mi marido yo le comenté a mi marido y mi marido me dijo no se lo hubieras cobrado y le dije no sí se la voy a cobrar porque si no se la cobró se va a mal acostumbrar espérenme amigos viene cliente ya regresamos amigos les digo que perdón una disculpa es que llegó cliente y son clientes nuevos y no sabemos cómo tomen eso de que estemos grabando ¿no? este sí ¿les ha pasado a ustedes? ¿qué han sentido? ¿cómo han reaccionado? cuéntenme ¿cómo han reaccionado hacia una hacia un caso así hacia una situación así donde el cliente pues llegue así ¿no? les digo que ese día mi marido me dijo pues no se lo hubieras cobrado yo sí le dije no se enojará ahorita pero se tiene que acostumbrar que ya se cobran porque si no otro día hacen el berrinche y no les cobras y se acostumbran y le dije no sí se la cobré ni modos y pues cuéntame amigo cuéntame tú ¿qué te ha pasado en tu tiendita? ¿cómo han querido llegar a gobernar o a mandar en tu tiendita? porque este sí es algo es algo que te tienes que aguantar como tendero a veces y y ser respetuoso porque si yo hubiera sido otra pues le contesto otra cosa ¿no? pero son clientes y tienes que ser moderado con tu vocabulario y ser respetuoso y pues cuidar al cliente lo que siempre hemos dicho pero sí son actitudes que no que uno como tendero debemos a veces que tolerar y aguantarnos y este pero sí poner yo le dije yo no le dije nada solamente si le contesté le dije pues a la otra pregúntame porque pues sí es mi tienda y no nada más porque te mandaron a cambiarlo vas a venir y hacer lo que quieras aquí en la tienda pero sí amigos eso me pasó y este y quiero que me cuentes tú a ti ¿qué te ha pasado? ¿cómo lo has vivido? ¿qué has hecho? si has reaccionado o te has aguantado o has tenido que tolerar cuéntame amigo cuéntame y este y déjamelo en comentarios platiquémonos cuentemos entre nosotros las historias para que sepamos cómo reaccionar para que tengamos este ahora sí que pues nos sirva a otros tenderos cómo cómo reaccionar qué hacer en ese caso de enojo y y no explotar así tienes que aguantar a veces amigos sí pues esto se los quería contar amigos esto me pasó hoy hoy lunes hay que empezar a acomodar mercancía tengo que ir corriendo a la papelería porque miren mi plumón ya no pinta tengo que marcar todo para empezar a vender y pues gracias amigos gracias ya estamos por llegar a los 500 suscriptores no saben el gusto que me dan este que poco a poco se va se va logrando esta meta este yo recuerdo cuando tenía yo 26 suscriptores y y me decía yo quería este quedarme en el camino y mi y mi marido mi hijo me dijo dice mamá si puedes no este les digo y así y así me dijo mi hijo si puedes y pues aquí vamos amigos poco a poco ya a punto de llegar a los 500 suscriptores 500 suscriptores que son muy valiosos para mí porque yo no he contado tantos amigos juntos y menos en un grupo no pensé llegar a esto les digo que yo estuve a punto de flaquear aquí seguimos el que me motivó fue mi hijo a decir si puedes mamá yo yo quiero y me voy a demostrar que yo si puedo vamos a llegar a la meta amigos gracias a ustedes a que ustedes sigan compartiendo el contenido sigan viendo nuestro contenido y nos sigan apoyando eso se agradece amigos y pues esto es todo por hoy amigos espero que te guste mi contenido que nos apoyes que te suscribas y lo compartas amigos y tengas un excelente excelente día y nos vemos en el próximo videito amigos y que tengas un excelente día y excelentes ventas y para todos los que no tengan negocios que tengan un bendecido y bonito día un fuerte abrazo hasta luego amigos bye bye